Miss California Miss California I just wanna know ya I just wanna do, 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 do with you Miss California I just wanna love ya I just wanna do, 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 do with you Ay, tómame negreza, mueve tu cabeza, muévete negreza, toma mi cabeza, beso contigo, mio amor, no me digas que yo pierdo tu Ay, tómame negreza, mueve tu cabeza, muévete negreza, toma mi cabeza, beso contigo, mio amor, no me digas que yo pierdo tu Ooh Aquí ahora, mi creadora, siente mi aroma, na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Aquí ahora, mi creadora, siente mi aroma, na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Miss California, I just wanna know ya I just wanna do, 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 do with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna do, 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 do with you Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tú mi cabeza Besos contigo, nuevo amor No me digas que yo veo tú Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tú mi cabeza Besos contigo, nuevo amor No me digas que yo veo tú Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, mueve tu cabeza Tengo mi cabeza, besos contigo, nuevo amor No me digas que yo veo tú Mueve tu negresa, mueve tu cabeza Tengo mi cabeza, mueve tu cabeza Tengo mi cabeza, mueve tu cabeza Mueve tu cabeza, mueve tu cabeza Tengo mi cabeza, no me digas que yo veo tú Ay, tú no me negresa Vente aquí, suave, suavecito Acerca tu cimiento, poquito a poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Vente mi vida, aquí en mi ladito Dejémonos llevar, poquito a poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah No se derrama, bum, bum, bum Desde la casa en Samsung Yo se me pide que toda la vida me ama Tú me quieres, yo también Pero no me hagan enloquecer Me llera tu cama, cama Si tú me llamas, llamas Y no me pides por favor Enloquecer con tu amor Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama Hey, boy, me tienes todita La noche enterrita para hacerme cosita Mucho calor, mucho calor Quiero que esa noche solo esté más tú y yo No se derrama, bum, bum, bum No sé lo que hace, m, 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 m Yo sé mi vida, que tu heredita me ama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagan enloquecer Me llena tu cama, cama Si tú me llamas, llamas Y no me pidas, por favor De lo que sea con tu mano Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama 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 Si tú me quieres, yo también Pero no me hagan enloquecer Me llena tu cama, cama Si tú me llamas, llamas Y no me pidas, por favor De lo que sea con tu mano Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama Yo no soy drama, drama Yo soy drama, drama Yo soy drama, drama Yo soy drama, drama